Buenos días Nakamas, soy el quinto presentador y hoy os traigo un nuevo concepto de sección que si gusta mucho pues sobreviviré, si no el quinto de verdad me matará. Una sección donde traemos invitados especiales y les hacemos entrevistas donde pueden contarnos un poco de su vida y descubrir un poco sobre este personaje. En el caso de hoy hemos traído como invito para estrenar la sección al legendario señorito Roronoa Zoro. Buenos días Zoro. ¡SANTORI! Eh, perdona, estoy muy metido. En el papel, en el papel. Bueno, el señorito Zoro, bueno con dos horas de retraso pero eso no importa, finalmente ha llegado a nuestro plató para ser entrevistado. Eh, perdona, perdona, pero es que estaba todo muy mal señalizado, eh, no ha sido culpa mía. Sí, sí, lo que tú digas. Eh, bueno señorito Zoro, no sé si usted sabe cómo funciona esta sección. Ni idea. Te lo he explicado antes. Ya, ya. Pero que ni idea. Eh, bueno pues, el señorito Roronoa Zoro nos va a contar, va a tener un tiempo determinado para contarnos un poquito sobre su vida. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué le consideramos un gran espadachín dentro del mundo One Piece? Y por qué es tan respetado por la mayoría de nosotros, los fans de esta serie. Perfecto. Así que, señor Roronoa, cuando usted quiera. Hola, soy Zoro. Bueno, todavía no. Vale, ahora sí. Hola, soy Zoro. Intento ser el mejor espadachín del mundo. Uso el estilo tres espadas. Sí, las tres a la vez. Puedo pelear con una o con dos, pero si no tengo una tercera ingordiándome en la boca, no despierto mi máximo potencial. Mi mayor rival no es un espadachín, un marine ni nada por el estilo. Es la orientación. Es que, ¿por qué cambian las cosas de sitio? Joder. Si no entreno a diario, acabaré siendo peor que ese maldito cocinero pervertido. Y no puedo permitir eso. Estoy haciendo flexiones sobre mi cabeza. Durante mi infancia tenía una mejor amiga y rival que, bueno, que murió por circunstancias que prefiero no recordar. Cuando no estoy cortando cosas o entrenando, me dedico a beber y dormir. Esa es toda mi vida y no veo nada malo en ello. Mis fans creen que soy un semidíos y he de decir que están totalmente equivocados. Soy un dios. Según Van, pasando capítulos, soy más fuerte, más serio y más soso. Pero mi orientación sigue siendo la misma mierda. No. ¿Otra vez no? Joder. No siento atracción sexual por absolutamente nadie, menos por mi Houka. ¿Has visto qué negra y grande la tiene? La espada, la espada. Según mi creador, el olor que más me describe es el del acero por las katanas. Lo que yo no sabía es que el acero huele tanto a sobaco. ¡Guau! Pues esta sería toda la entrevista al señorito Rero No Azor, donde lo hemos conocido un poquito más en profundidad. Dadle like, por favor, por favor, de verdad. Dadle like y suscribíos. Quiero que esta sección siga, no quiero morir ya. Y si el quinto ve que es una serie con mucho apoyo, pues seguramente siga contando conmigo para más entrevistas a personajes totalmente randoms de la serie. Muchísimas gracias, Nakamas, por ver este vídeo. Soy el quinto presentador y espero veros en un nuevo vídeo. Oye, 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 oye. ¿Y cuándo me pagáis? ¿Quién ha hablado de pagar?